Miembro candidato del Sistema Nacional de Investigaciones Buenasid es coordinador de la sección México de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y socio fundador del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho Guillermo es premio estatal de periodismo, San Luis Potosí de 2015 tiene mención honorífica en el premio estatal de derechos humanos, San Luis Potosí de 2014 es premio en investigación socio-humanística de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de 2016 es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí coordinador de la clínica de litigio estratégico de la maestría de derechos humanos de la misma universidad desde 2013 a la fecha coordinador de la maestría en estudios sobre la democracia y procesos electorales en esta misma universidad ha sido también profesor invitado y visitante en diversas universidades en México entre las que destacan por supuesto nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México y de países de América Latina como lo es Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador la clínica de investigación que trabaja el doctor Guillermo es a socio-antropología de los derechos humanos litigio estratégico y enseñanza clínica en derechos humanos tiene diversas publicaciones colectivas y en revistas especializadas también es importante mencionar sobre todo además de toda esta semblanza muy escueta del doctor Guillermo que su labor como coordinador, como director de esta clínica de derechos humanos le ha permitido y le ha permitido también a los alumnos pensar y vivir el derecho de una manera distinta a utilizar herramientas jurídicas para la defensa de los derechos de las personas en este caso, como los casos que nos vienen a mencionar ahora, a tratar ahora de poblaciones de comunidades indígenas en San Luis Potosí entonces esto, pensar y aplicar al derecho de una manera crítica, de una manera distinta, de una manera que busque la protección y la defensa de los derechos de las personas aunque pareciera algo que debería de ser así, en derecho sabemos, por eso es que hacemos este tipo de foros de discusión vemos contradicciones hay contradicciones entre lo que dice el derecho, hay contradicciones entre lo que dirimos hay contradicciones entre lo que dicen los operadores también jurídicos lo que hacen y también incluso lo que aprendemos en el caso de aquellos que hemos seguido una formación jurídica entonces, esta labor importantísima que lleva a cabo el doctor Guillermo Lueva en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí junto con el director de la maestría, Alejandro Rosillo se han enfocado a ver y a enseñar el derecho de una manera distinta y también llevarlo a la práctica y además de una manera interdisciplinaria así como lo dice su formación en la historia, en la antropología y sus intereses en sus líneas de investigación también es cierto que esto lo lleva a la práctica en estos casos y en estos estudios de caso en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entonces, pues no me queda más que agradecer como siempre, gracias que siempre lo tenemos que ahora tenemos también como invitadas a Anabela y a la pequeña Zoe también, que hace un año Zoe no estaba y aquí estaba su papá inquieto de regresar a casa porque pronto iba a llegar Zoe entonces, muchas gracias por tu visita hoy como ha sido siempre constante tu presencia y tu apoyo y tus enseñanzas muchas gracias y bienvenido ¿Este nos sirve? Sí, hay que explicarme para que se ponga verde ¿Se tiene que poner verde? Porque luego me ando para... Ahí está Bueno, ahí estamos esto es más bien para el audio externo ¿verdad? Porque aquí creo que nos oímos muy bien Bueno, buenas tardes es un gusto de nuevo estar aquí en la Universidad Nacional para mí, como profesor pues siempre me da mucha satisfacción compartir estas experiencias en este espacio y por supuesto gracias a la invitación de la profesora Claudia del profesor Carlos Ordóñez que gentilmente me permite pues compartir con ustedes lo que estamos haciendo en la universidad dentro de este espacio de reflexión sobre los derechos indígenas y sobre la etnicidad el pluralismo jurídico y el constitucionalismo necesariamente intercultural al que se aspira y la labor de Claudia, de Carlos de otras y otros muchos colegas que hablen brecha aquí en la Ciudad de México y en la Universidad Nacional es fundamental para difundir estos saberes estas experiencias y bueno, el tiempo es breve hubiera querido escuchar con interés la comparecencia la presentación de las compañeras los compañeros de Xochimilco y lamentablemente siempre estamos a las prisas como ya dice Claudia venimos aunque sean las carreras pero venimos bueno como el tiempo es breve más o menos les presento el menú de lo que hoy les ofrezco básicamente son tres tiempos un aperitivo les cuento más o menos sobre el proyecto en el cual hemos logrado tener estas experiencias de las que platicaremos el platillo principal que son los casos que hemos postulado y el postrecito pues el análisis la reflexión sobre estos casos es breve tenemos de aquí entiendo un poquito antes de las 2.30 y me voy a parar porque pues ni modo uno es profe y además uno es muy activo está así más cerca creo bueno vamos a platicar brevemente como el aperitivo pues no voy a detenerme mucho ahí básicamente les quiero platicar que estamos aquí en este proyecto desde el cual podemos articular la defensa de casos en la universidad es una clínica de litigio estratégico hay varias aquí mismo está la clínica jurídica de la UNAM en este edificio la nuestra hace defensa de derechos comunitarios defensa de migrantes también que es la especialidad de aquí las colegas de aquí de la universidad nacional y bueno por supuesto temas de derechos indígenas es un proyecto que se desprende de la maestría en derechos humanos que tenemos en San Luis siempre aprovecho para hacer la publicidad de si quien gusta está abierto el espacio ahí en la universidad es una maestría que tiene beca con así en la universidad pública en fin bueno dentro de este programa de posgrado se diseñó este espacio de la clínica de litigio estratégico que tenía por finalidad vincular lo que se reflexiona en el posgrado con la práctica cotidiana con los derechos humanos no entendemos como ya decía Claudia los derechos humanos solamente desde el aula desde el aula una perspectiva crítica necesariamente debe vincularlos con las comunidades con la gente que necesita estos saberes para articularse para defender sus territorios sus espacios sus derechos ahí surge el proyecto me fue comentado hace cinco años la coordinación de este proyecto y bueno hemos logrado algunas resoluciones favorables otras tartas no así es el tío estratégico así es la defensa jurídica de los territorios en general evidentemente yo traigo los casos que sí hemos logrado algunas experiencias donde no necesariamente hemos obtenido las victorias legales pero quiero destacar esto más allá de las victorias legales ha sido fundamental la organización de las comunidades esto lo voy a ilustrar con algunos casos que nos rebasan a los abogados y que bueno que así sea cuando nos toca a la comunidad les digo no tengan demasiada expectativa en el derecho estatal ni en las autoridades públicas ni en el derecho positivo es más importante la organización comunitaria social de las comunidades y más efectiva ya lo vamos a ver hay casos donde judicialmente no hemos logrado nada y las comunidades logran todo por la vía de la organización social y política y al revés hay experiencias no propias pero algunas otras experiencias de las que las defensas legales obtienen victorias pero no hay una comunidad que defienda sus victorias legales y los megaproyectos y las decisiones que se combaten se imponen de todos modos aunque haya victorias legales en San Luis hay un caso emblemático contra una minera de los primeros megaproyectos de minería el Cerro de San Pedro en el que los equipos legales hace 20 años lograban victorias judiciales en tribunales agrarios en tribunales administrativos y la empresa siguió operando siempre aunque había victorias legales porque no había tanta articulación en la comunidad para defender sus derechos y al revés nosotros estamos ahora en asesorías de comunidades en las que no hemos logrado suspensiones judiciales y las comunidades tienen detenidos los megaproyectos por la vía de la organización social eso quisiera destacar bueno nuestro proyecto tanto la bestia como la clínica tiene un enfoque interdisciplinar una perspectiva crítica y retomamos esta idea del profesor que es Antonio de la Torre del uso alternativo del derecho normalmente en una visión crítica se piensa que el derecho es solo un instrumento de unas élites o una clase dominante sobre otras y en general así es pero también consideramos que hay una vertiente una posibilidad crítica en el derecho para usarlo en beneficio de las comunidades y los pueblos no solo en beneficio de las élites políticas o económicas y esta idea rige un poquito este proyecto nuestro de vincular la universidad pública con las comunidades como decía bueno este es simplemente el aperitivo este es el proyecto en el que logramos hacer estos casos y bueno para aprovechar más el tiempo les decía este es el plato principal los casos propiamente les voy a presentar tres opciones en el menú hay un primer tema que es el tema de las consultas indígenas en San Luis el tema de los megaproyectos en la región de la Huasteca Potosina que es la región donde principalmente habitan comunidades y pueblos originarios y un caso recientito que acabamos de tener una victoria de jornaleros agrícolas que son también una comunidad indígena de la Huasteca pero que sucedió en San Luis Potosina y ahí hicimos la defensa bueno estos tres casos cada uno por supuesto son años de juicio simplemente este de los jornaleros fueron cinco años de juicio entonces como imaginarán es muy difícil de resumir ahora el caso trataré de sintetizar los elementos más importantes de la defensa de este procedimiento judicial en sus distintos momentos pero cinco años de juicio pues es difícil presentarles todos aquí trataré de hacerlo bueno vamos con el primer el primer tema que es la consulta indígena entiendo que por el contexto del seminario y además que hay gente que da en este curso especializado da seguimiento al diplomado que hubo antes o al seminario que hubo antes el año pasado donde estuvimos compartiendo hay gente que ya estuvo y además que ya va muy avanzado en este curso entiendo que hay temas que ya están muy familiarizados la gente que está aquí sé que hay pocas y pocos abogados sé que hay algunas personas de antropología es así y algunas otras personas de ejecutoras del territorio algunos activistas algunos dirigentes comunitarios más o menos entiendo que ese es el perfil de los asistentes bueno entonces las consultas indígenas como ustedes saben es una reivindicación de las comunidades respecto al estado mexicano por no irnos a otros contextos más allá de México pero que más o menos con decedente digamos institucional no necesariamente político tampoco me quiero ir a la historia de las pueblos indígenas en México no pero el contexto es que sobre todo es una reivindicación de fines de los 80 principios de los 90 pues ya saben con el convenio 167 de la OIT la eventual reivindicación que hicieron las comunidades zapatistas en el 94 luego los acuerdos de San Andrés en el 96 y había entre las muchas reivindicaciones y los muchos reclamos hoy más hoy diría que me atrevo a decir que incluso hay una serie de reivindicaciones de comunidades indígenas más allá de los acuerdos de San Andrés ya o sea esta agenda que sigue pendiente y que nunca se digamos cumplimentó del todo es una agenda ahora mínima en ese momento era algo que parecía radical excesivo que incluso había quien decía están queriendo separarse del Estado mexicano las comunidades zapatistas o indígenas o son anti-mexicanos o qué sé yo hoy hay una agenda que está ahí que además quedó pendiente los acuerdos de San Andrés no solo quedaron inconclusos sino incumplidos o sea aún la parte que se aprobó no se cumplió y además fueron trabajos inconclusos hoy diría que hay una agenda más allá entiendo que ya estuvo aquí por ejemplo el colega Orlando Aragón y que está platicando las experiencias de lo que está logrando en Michoacán reivindicaciones por el reconocimiento de su nivel de gobierno por las autonomías políticas y económicas incluso financieras digamos en términos de finanzas públicas por presupuestos participativos hay otras agendas hoy o una agenda más amplia quizá en el tema de los derechos indígenas bueno la consulta es uno de los temas digamos básicos y que incluso en los foros y en las redes recientes se discute la pertinencia incluso de las consultas porque hay quien dice ahora que son medios para validar ciertas decisiones públicas hay que ser cautos es decir no comprarla toda por ejemplo sobre el tema de las consultas recientes ahora sobre ciertos megaproyectos en fin hay que ser cautos con los proyectos sí que es una reivindicación importante en las comunidades pero tampoco lo resuelve todo eso quiero prevenir entonces bueno consultas en San Luis diría que tenemos un buen esquema de reconocimiento legal de los derechos indígenas y aquí voy a hacer una primera pausa si empiezo a hablar muy rápido alguien me dice porque luego por la premura empiezo a acelerarme pero una primera pausa es sobre esta reflexión que estamos dando quiero decir en el proyecto sobre estos casos que tiene que ver sobre la crítica al desconocimiento de los derechos en San Luis en español desconocer significa cuando menos dos cosas en el ámbito de los derechos puede significar el desconocimiento de derechos que yo diga pues simplemente no los conozco no sé eso no lo conozco pero el desconocimiento de derechos tiene también una dimensión política otra acepción que es una autoridad que sabe y conoce los derechos a los que tienes digamos lo que tienes derecho pero te lo niega deliberadamente es una doble dimensión cuando decimos están desconociendo mis derechos no es que no los conozcan los conoce pero te los niega sobre esa doble dimensión del desconocimiento quiero platicar un poquito porque en el tema de la promulgación o como llamamos los abogados luego la positivización es decir que existen los derechos en las leyes está muy bien en San Luis diríamos que hay un buen esquema no es lo mejor por supuesto faltarían muchas cosas pero hay un buen esquema de derechos y lo digo con conocimiento de causa por algunas disposiciones recientes incluso algunas en las que hemos podido participar acciones judiciales incluso por ejemplo tenemos una ley de consulta indígena específica hasta donde me quedé solo San Luis y Durango es decir hasta el año pasado que hicimos una revisión de donde existen leyes de consulta a nivel estatal solo San Luis y Durango ni Oaxaca que tiene mayor población indígena o Chiapas donde la reivindicación ha sido muy constante o la Ciudad de México con las disputas recientes tiene leyes específicas ahora no sería necesario contar con leyes específicas está la OIT el 169 la Constitución General de la República o Artículo Segundo que ya reconocen el derecho a la consulta ¿de qué sirve entonces una ley específica? que establece los pasitos concretos para cuándo y cómo deben hacerse las consultas previas en materia indígena es una ventaja porque ya no queda un poco al arbitrio judicial o al arbitrio de la autoridad estatal sino ya dice cómo y básicamente ese cómo es muy sencillo tampoco es que burocratice mucho el derecho básicamente dice que las consultas previas dicen las materias objetos de esta consulta por ejemplo en San Luis dice la ley de consulta es objeto obligado de consulta el plan estatal de desarrollo el plan municipal de desarrollo ¿qué son los planes de desarrollo? unos documentos que los gobernadores y los alcaldes deben presentar que se elejen en sus políticas públicas de ahí salen todos sus programas sociales así como está el plan nacional de desarrollo está el plan estatal y el plan municipal bueno la ley de San Luis dice que estos planes son objeto obligado de consulta y dice que debe hacerse evidentemente previo a su promulgación y dice además que las sedes para realizar esta consulta deben fijarse de común acuerdo que las convocatorias deben estar en la lengua de las comunidades indígenas que están reconocidas en San Luis en fin una serie de lineamientos las sedes las modalidades y dice que al menos 30 días antes la autoridad debe proveer la información en esa área para luego hacer la consulta o sea no nada más basta que diga oye ¿qué opinas del plan? no, no te provee información te digo de esto se trata así se va a articular estos son los temas de los que se va a tratar y entonces ya vengo después de 30 días cuando menos a ver qué opinan las comunidades pero entonces te digo ¿dónde? ¿dónde te consulto? ¿tu comunidad dónde se reúne? ¿a qué hora le queda bien? habitualmente tienen una asamblea ¿qué horarios? ¿qué lugar? en fin todo esto debe ser culturalmente adecuado ¿verdad? como le llamamos bueno eso dice la ley para eso sirve el asunto es que está muy bien en la ley pero en la ejecución no se ha logrado aunque la ley es de 2010 la primera vez que se iba a ejecutar esta ley digamos era en la administración estatal que entraba en 2015 es decir hace cuatro años el gobernador no hizo las consultas previas aunque la ley lo reconoce entonces digamos la ley lo reconoce pero la autoridad aunque sabe de la existencia de esa ley desconoce el derecho es decir lo niega esa doble dimensión del desconocimiento del que hablaba antes entonces la ley está reconocido pero las autoridades que lo deben ejecutar lo desconoce así que nos presentaron algunas autoridades indígenas en San Luis el caso y nos dijeron oye pues no nos hicieron la consulta como establece la ley pues vimos que había un caso judicial judicializable incluso diría yo ni siquiera por litigio estratégico ese es de manualito de abogados de ABC hay una obligación expresa en la ley la autoridad no lo cumple si hay una omisión administrativa pues lo llevamos a amparo otra peculiaridad y hago otro paréntesis en San Luis los pueblos originales los pueblos originales lo voy a entrecomillar incluso para la grabación porque es delicado este asunto son los Tenec Xiui o Pames Tenec que llamamos genéricamente Huastecos el pueblo Tenec los Xiui que genéricamente se los conoce como Pames y el pueblo Nahuatl con presencia en San Luis esos son los pueblos digamos originarios del territorio que hoy es San Luis Potosí pero es muy interesante el fenómeno en San Luis por eso digo que el esquema es más o menos bueno en tema de derechos porque en San Luis fue el primer estado que tuvo un padrón de comunidades indígenas es decir el INEGI llega al nivel de estados federación, municipios bueno federación, estados, municipios y localidades pero el INEGI no hace todavía en un conteo de comunidades indígenas eso lo han venido haciendo los padrones de comunidades que incluso llegan al nivel de un censo o sea dicen donde hay una comunidad y quienes la habitan es muy interesante porque en San Luis el padrón reconoció no solo a los Tenec Xiui y Nahuas sino reconoció a las comunidades que por distintos procesos de flujos migratorios sean asentadas en el territorio de San Luis o sea en San Luis tenemos comunidades de la Mixteca aunque son normalmente de Guerrero y alguna parte de Oaxaca tenemos comunidades Mazahuas aunque originalmente son del Estado de México tenemos comunidades Triquis de Guerrero tenemos una comunidad Huirrarica que son los huicholes que llamamos genéricamente que por distintos flujos por ejemplo a San Luis los huirraricas vienen perdón van de Jalisco Nayarit Zacatecas al territorio de Viricuta principalmente que es la Sierra de Catorce o Real de Catorce donde está el Jicuri o el Peyote tiene un sitio sagrado hay un polígono sagrado para los huicholes y hay flujos migratorios pero hay también asentamientos entonces el padrón en San Luis de comunidades reconoce no solo los Tene Nahuas y Xiui que son los de ahí digamos en San Luis sino reconoce las comunidades de Mazahuas Mixtecos Triquis y Huirraricas eso es otra ventaja porque todos estos pueblos aunque sea en tránsito y en flujo tienen todo este catálogo de derechos en San Luis otra vez no sería necesario ser tan expresos en la ley si hubiera autoridades que hicieran digamos interpretación de derechos humanos pero como no lo hacen está bien que haya leyes muy específicas para que les digan aquí no hay lugar a dudas entonces en San Luis tenemos comunidades Mixteca Mazahua Triqui Huirraric además de las originales ese padrón fue muy importante porque además los pueblos impulsaron su reconocimiento con la asesoría de algunos académicos antropólogos que hicieron el padrón que hicieron una especie de censo e identificaron las 389 comunidades indígenas que hay en San Luis y que tienen otra lógica ya también habrán discutido del tema no necesariamente la comunidad ya lo saben está en un ayuntamiento hay comunidades más grandes que ayuntamientos y hay comunidades pequeñitas y la estructura de las comunidades pues es variable hay unas que tienen un solo núcleo poblacional y hay comunidades indígenas que tienen su cabecera sus barrios y sus distintos sistemas de gobierno eso está reconocido en el padrón de comunidades la forma de organización política y política interna es interesante entonces en la capital de San Luis si uno antes de 2010 veía este escenario pues no había indígenas en la ciudad este escenario en el que ahora se reconoce la presencia de indígenas en la ciudad que además el padrón ayuda a combatir este estereotipo de que los indígenas solo viven en el campo y son todos campesinos estoy haciendo estas anotaciones intencionalmente porque algunos de los casos tienen que ver con ellos porque luego los jueces dicen ¿cómo que hay indígenas en la ciudad de San Luis Potosí pues no están en la Huasteca en la ciudad hay indígenas y luego preguntan a algunos jueces ya lo vamos a ver oiga pues exhiba su título de derechos parcelarios no todos los indígenas son campesinos es el digamos la confusión general no solo de los jueces pero muy grave los jueces en los que piensan que los indígenas solo son campesinos y hay indígenas profesionistas o hay indígenas profesores o hay indígenas comerciantes o hay indígenas artesanos no necesariamente en el campo y están en las ciudades y en las ciudades tienen el mismo esquema de derechos que le reconocen las leyes o sea esto vamos a verlo porque parece muy obvio en este contexto en esta aula en este espacio pero a muchos jueces federales de distrito que conocen de amparo les rompe un poco la cabeza decir ¿cómo hay indígenas quiénes son y exhibe su título parcelario entonces pues no esa disputa ahorita la vamos a comentar entonces es importante el padrón les digo que ayuda a clarificar este escenario en la ciudad aunque no sean campesinos y aunque sean de otras entidades federativas ahora están asestados en la ciudad y tienen comunidades incluso replicadas por ejemplo el caso de los mixtecos en San Luis es muy interesante porque la comunidad dicen que incluso replica su comunidad de origen ellos vienen de San Andrés Montaña y ahí buscaron un escenario incluso donde hay una lomita que se parece yo no he ido a San Andrés Montaña pero en la comunidad mixteca en San Luis si conozco incluso pusieron la capilla donde allá está ubicada incluso tienen sus obligaciones que allá tienen en la comunidad y tienen que cumplirlas aquí o allá es como una especie de delegación digamos de la comunidad original y este tiene su consejo de ancianos en la ciudad de San Luis Potosí tiene sus autoridades su asamblea en fin sus mayordomías todo su esquema su sistema de carros que tienen allá muy interesante explicarles a un juez resulta algo muy difícil esto lo vamos a ver entonces en San Luis fuimos al procedimiento judicial para reclamar el derecho a las consultas previas por el plan estatal de desarrollo que no lo hizo el gobernador y fue muy interesante porque uno pensaría necesidad de manual o sea hay una autoridad un mandato expreso en la ley que dice debe consultarse a los pueblos indígenas para el plan de desarrollo el gobernador no lo hizo uno pensaría que el juez de distrito diría hágalo como muy fácil como ABC pues no opera el criterio judicial y operan las resistencias gubernamentales me cuesta mucho decir luego resistencias porque eso lo hablamos nosotros cuando el embate de alguna autoridad resistimos diría yo los desacuerdos los obstáculos de la autoridad pública para este reconocimiento de derechos pues ahí tiene que que ahí está la ley de consulta en San Luis dice será objeto obligado consulta no hay lugar a dudas el plan estatal de desarrollo bueno el gobierno de San Luis y el plan de desarrollo la estrategia legal fue así abrimos varios procesos y vericuentos obtuvimos una sentencia presentamos una ampliación de demanda un incidente de reflexión del acto y estamos ahora en la corte ahorita les digo por qué bueno así fue más que uno es el caso los indígenas Mazahuas Ténig y Huiránica principalmente demandaron aquí está la nota sobre la demanda y aquí está la nota de cuando ya se le ganó el juicio uno pensaría les digo pues que si uno va al juez de distrito y le informa oye en San Luis allí está la ley no se cumplió pues ya está obligado bueno las resistencias judiciales primero tenían que ver sí ahorita les digo es poco el tiempo y son varios casos pero el gobernador por ejemplo planteaba en la defensa de su informe justificado que es la respuesta ya saben que dan las autoridades cuando bueno yo creo que no me quiero meter mucho en los tecnicismos legales pero en el amparo digamos está la parte que se aduce víctima de una violación a un derecho y señala a la autoridad que lo violó que le conocemos como autoridad responsable y señala un acto de autoridad normalmente son digamos los elementos del juicio de amparo bueno puede haber terceros interesados en fin la autoridad en este caso el gobernador tiene que presentar lo que digamos coloquialmente sería su contestación a la demanda de amparo que es un informe justificado si hay abogados aquí ya sé que esto le suena muy llave pero sé que la mayoría no en el informe justificado es decir como la autoridad se defiende dice sí pero en el amparo tienes que acreditar muy bien en qué te afecta ese acto reclamado y entonces eso es lo que se le llama como el interés legítimo ¿verdad? en materia de amparo y el gobernador decía sí pero no me quedan muy claros estos cuates en qué les afecta porque decía tienen que acreditar así decía con documento idóneo la calidad con la que comparece y le decíamos pues es que en materia indígena aunque fue toda una discusión prevalece un criterio de la autoadscripción es decir la constitución dice que el principal elemento de identidad indígena es la autoadscripción se autoadscribe como miembros de una comunidad y más aún tenemos en México una serie de instrumentos que son guías y que ha participado la academia algunos colegas en la elaboración de instrumentos son protocolos de actuación de la corte esos protocolos de actuación que hay para distintas materias para juzgar con perspectivas de género para juzgar en megaproyectos o en caso de infraestructura hay uno para juzgar casos que implican a comunidades indígenas ¿qué son esos protocolos? son una guía ese protocolo contiene los instrumentos que son obligatorios para el Estado mexicano internacionales y las leyes nacionales en materia de derechos indígenas tiene una parte de interpretación una parte de doctrina como decimos los abogados de interpretación teórica y una serie de pautas de cómo un juez y cualquier autoridad que tenga en sus manos un asunto de derechos indígenas debe proceder básicamente lo que dice el protocolo no quiero simplificar en exceso pero es que sea un poco flexible que no pida los mismos requisitos que al resto de la población sino que haga una interpretación intercultural ahorita vamos a ver otro ejemplo por ejemplo con la rigidez de las firmas ahorita vamos a ver los jueces son muy estrictos con algunas cosas venga así pero venga en plan un poquito bueno ese protocolo dice que al Estado mexicano no le compete disputar la identidad de una comunidad indígena ¿qué tendría que hacer un juez que duda de la autenticidad de un miembro de una comunidad indígena? hacer un reenvío preguntarle a la comunidad que es la única que está legitimada para reconocer o desconocer no el Estado mexicano hay otra herramientita que también discutimos mucho yo soy abogado y antropólogo como ya decían bueno más abogados poquito antropólogo hay otra herramienta que son los peritajes antropológicos que son muy útiles pero que también luego recuestionamos nosotros porque luego ¿cuál es el asunto del peritaje? ¿qué es un peritaje para los no abogados? un dictamen de un experto y en materia de antropología pues le preguntan al antropólogo normalmente el profesor de una universidad oiga si es cierto que es indígena y entonces el antropólogo dice a ver yo he estudiado durante muchos años en el pueblo técnico y los elementos culturales del pueblo técnico son estos la lengua sus rituales su forma de organización en fin y entonces el perito dicta un peritaje es un dictamen y dice sí sí es la comunidad sí es técnico sí reúne los elementos o es equiparable otra categoría que vamos a discutir está muy bien porque ayuda una herramienta digamos técnica que a los jueces les da mucha seguridad hay un peritaje parece algo muy científico cuál es la crítica que le hacemos que de algún modo sigue siendo una práctica digamos pues un poco colonial en el que no le crea la comunidad indígena hasta que viene el profesor de la universidad con un grado de doctor y entonces así es entonces de algún modo es un desplazamiento llamamos epistémico epistemológico en el que el saber de la comunidad queda desplazado por el saber del profesor universitario doctor con su cédula esa es una crítica que sigamos formulando pero hasta ahora nos siguen siendo muy útiles los peritajes procedemos muy cautos con ellos pero la verdad es que los jueces le creen más al perito doctor en antropología de la universidad lo que sea que a la comunidad o sea si la comunidad viene y dice oiga si somos y tenemos aquí una serie de prácticas instituciones rituales somos indígenas ay pero no hay un perito que venga y lo diga entonces si viene el perito con una cédula universitaria y estudia por la C y más y está en el SNI que bien es una crítica que formulamos a los peritaques pero son útiles en muchos casos ya lo vamos a ver bueno entonces precisamente el gobernador en su contestación decía no me queda muy claro si son indígenas que acrediten con documental idónea uy pues ahí nos agarramos hay una nota que no traje pero en la prensa donde fuimos incluso a la CONAPRE y le dijimos que el gobernador que nos está pidiendo decíamos a las comunidades que documento idóneo decíamos en Bolivia pasa pero aquí no en Bolivia pasa boliviano y de la comunidad aymara o de la nación mejor dicho para ser más preciso de la nación aymara en México no dice mexicano y náhuatl o mexicano y tene o mexicano y no dice mexicano y ya está entonces ¿qué me está pidiendo el gobierno del estado? le decíamos una prueba de sangre para ver la pureza indígena pues ya no entonces jugamos un poquito con esa contestación y fuimos a la CONAPRE y la CONAPRE que no es un órgano jurisdiccional que es la Comisión Nacional para prohibir la discriminación no quiero obviar nada porque sé que me están abogados le dijo al gobernador que no estuviera incurriendo prácticas discriminatorias requiriendo pruebas que no existen es decir si la constitución dice que el elemento de identidad es la autoconciencia con eso le va a ir y aún el juez le dijo al juez no le está requiriendo pruebas excesivas y nosotros le dijimos si nos requiere esto no que sea un requisito para admitir la demanda de amparo dale entrada y si alguien lo disputa hace un revío a la comunidad y en todo caso de último extremo un peritaje antropológico pero no me estés obstaculizando la admisión de la demanda de amparo sobre todo por las medidas suspensivas es decir en amparo ya que se resuelve uno puede pedir medidas cautelares que son unas suspensiones pero no se conoce hasta que no admite la demanda todo eso queda pendiente entonces le decíamos no estés dilatando el asunto porque está reivictimizando a una comunidad que ya fue victimizada por una autoridad que no la consultó como dice la ley y si ahora después me pone un montón de trabas y observa la ley el protocolo de justicia indígena la perspectiva por ahí fuimos bueno ahorita ya se los cuento medio rápido pero ahí fuimos arqueando obstáculos así y así y así de que el juez nos pedía cosas y el gobernador contestaba algunas otras hasta que se obtuvo una sentencia que finalmente le dijo al gobernador y esto es lo interesante para abogados ahora sí voy a hacer más este complaciente con los colegas abogados una cosa muy interesante de este caso es que normalmente en el amparo hay un principio bueno convertido en norma que es le llamamos muy orgulloso en México la fórmula OT que es el principio de relativa de sentencia que significa para los dos abogados el amparo solo protege al que va y reclama así como cuando el de la marihuana no es que se haya despenalizado la marihuana se otorgó el amparo para fines únicos ahora a Gael García ayer o al tier también se lo concedieron a él en amparo le llamamos al quejoso o sea él va y reclama y el juez dice a él lo protejo un principio de la ley de amparo es un principio muy liberal el siglo XIX es individualista o sea solo protejo a él dice la ley no puede tener efectos generales las sentencias de amparo solo interpartes solo afectan entre las partes es muy interesante esta discusión perdónenme me voy a tomar un poquito de agua porque gran parte de la discusión teórica y empírica y las luchas es que los derechos indígenas suelen ser derechos colectivos el derecho a la consulta no es un derecho individual como la noción más liberal de los derechos humanos en que los derechos son de una persona los derechos indígenas como este solo se entienden y se ejercen colectivamente o sea la consulta no es que yo vaya y consulte a la compañera a la compañera individualmente es a una asamblea o a una comunidad de otra manera no tiene sentido si me explico tiene otra naturaleza jurídica entonces es muy difícil aquí fuimos con representantes y autoridades de los distintos pueblos que ya comentamos al amparo pero ni modo que el amparo solo dijera protejo a Vicente Narciso Guadalupe Leticia que eran las compañeras y los compañeros que estaban presentando las demandas de amparo porque entonces diríamos abogados a nada práctico conduce una resolución en ese sentido entonces dijimos al juez le insistimos con alegatos incluso hacemos mucho en esta parte de litigio estratégico alegatos de oídas antes a los jueces decían no recibo las partes porque no debo contaminar mi criterio la justicia ciega la justicia ciega se acuerdan incluso la representación de la balanza de Astrea está vendada la justicia ¿verdad? porque ciega la perspectiva crítica es pues no no puede funcionar así claro hay que quitarle la venda y que vea de qué se trata el asunto entonces en este caso comparecemos con mucha frecuencia que vayan los miembros de comunidades indígenas ese solo ejercicio no sé aquí porque no me ha tocado ir aquí a la Ciudad de México pero en San Luis el Poder Judicial de la Federación es un edificio además de que está en una zona residencial lejos donde no llega ni el transporte público hay que ir en coche o es difícil es un edificio de super lujo con muchos filtros de seguridad porque claro el argumento es que ahí también se está simbólicamente en un edificio lejano muy elegante con muchos filtros que a veces inhibe simplemente cuando van los compañeros y las compañeras de comunidades autoridades tradiciones por ejemplo con un sombrero llega y llegó y dice quita ese sombrero por seguridad porque la cámara una vez le contestó un compañero le dijo mi sombrero es para mí como su gorra usted que es policía como su gorra para usted ¿se le permite que se lo quique aquí? no a mí tampoco mi sombrero es un símbolo para mí entonces le dijo ¿usted se puede quitar su gorra de policía? no incluso es medio raro ¿y para qué quiere verlo licenciado? no para presentar el caso y los compañeros van a decirle cinco minutitos porque están ocupados yo sé que los puede estar muy ocupados cinco minutos bueno fuimos con los compañeros allí hace su reclamo y todo finalmente se obtuvo una resolución a favor la sentencia ordenó ¿a dónde iba con el principio de la fórmula Otero? explicamos al juez en esas visitas le decíamos la naturaleza de este derecho suponemos que ya estudió un montón el asunto de derechos indígenas y que usted entenderá que este derecho colectivo no puede solo la sentencia de amparo proteger a una persona por más que sea el representante no puede decir se ordena que el gobernador consulte a Vicente tiene que tener efectos más amplios el argumento para abogados que decía que aquí más complaciente era con la reforma de derechos humanos a propósito no hice la mención pero ya estamos cumpliendo ocho años de la reforma de derechos humanos que no es la gran cosa pero nos dio unas puertitas chiquitas para donde entrar o la hacia algunos derechos sigue habiendo muchas cosas pendientes no es la gran cosa de la reforma de derechos humanos pero nos dio algunas posibilidades entre ellas esta le decíamos al juez haz interpretación conforme de derechos humanos lo establece la constitución ahora que es a ustedes los que no son abogados sonará muy obvio porque esta parte del derecho es de sentido común pero los abogados nos enseñan a quitaros el sentido común y ser muy cuadrados de sentido común es que los jueces deben aplicar la norma más favorable para la persona que es una víctima de una violación entonces le decíamos finalmente la ley de amparo es muy importante pero es una ley reglamentaria de la constitución y hay otros instrumentos encima de la que son los más importantes que son instrumentos internacionales o la propia constitución entonces le decíamos al juez si puede sin aplicar por más que sea un principio básico del derecho de amparo el principio de la relatividad de sentencia o la fórmula otero si puedes hacerlo a un ladito y decir inaplico la ley más restrictiva y hago una interpretación más amplia y concedo una sentencia convencimos a un juez de tres juicios a los que fuimos convencimos a un juez de que hiciera eso y otorgó una sentencia que no solo protegió a Vicente ni a su comunidad que son los más aguas sino dice la sentencia a todos los pueblos y comunidades para que el gobierno del estado haga las consultas públicas previas libres y por más culturalmente adecuadas hasta ahí la sentencia no cambió sustancialmente la vida de los pueblos indígenas en San Luis siguen en la misma pobreza es una victoria simbólica pero se logró luego el gobierno estableció las consultas y las hizo mal por eso fuimos a la corte estamos ahorita con incidentes de repetición incumplimiento de sentencia y repetición del acto reclamado como decía el comercial y esa es otra historia pero logramos ya una victoria simbólica pero no fue poca cosa como les decía hay un buen instrumental legislativo normativo pero la implementación es lo que está costando ahora y eso ni siquiera estamos hablando yo lo decía el otro día con Claudia o las veces que conversamos ni siquiera estamos hablando de temas de autonomías políticas o jurídicas estamos hablando de derechos mínimos dice Tere Sierra la profesora no sé si está por acá o algo algunas lecturitas la profesora que es antropóloga pero antropóloga de derechos le llama pluralismo jurídico adyacente como parchecitos apenas o sea ni siquiera estamos hablando de derribar el sistema de derecho de gemón el sistema que está apenas parchecitos así para ponerle parchecitos de pluralismo jurídico apenas algunas victorias pequeñitas y aún así hay un montón de renuencias gubernamentales para reconocer estos derechos de los últimos 20 años bueno este es el primer caso consultas previas se logró con todos estos vericueltos que les conté y al final con una sentencia que es relativamente emblemática por inaplicar la fórmula Otero principio de la sentencia y otorgar una sentencia con efectos generales para todos los pueblos y comunidades de San Luis bueno este esto lo hubiera acabado aquí como les decía en la corte la decisión que está pero ahora estamos en esa misma lucha contra el ayuntamiento porque también la ley dice la siguiente fracción que los ayuntamientos también deben hacer estas consultas previas y ya quisiéramos hacerlo para todos los ayuntamientos con presencia indígena en San Luis que son 26 la mitad pero estamos pues tenemos capacidades limitadas en la universidad pública y poco personal entonces lo hicimos para la capital del estado y en la capital estamos peleando este argumento bueno más o menos la historia es igual pero todavía con otros argumentos nuevos la autoridad para no hacer las consultas por ejemplo una nota de prensa decía fíjense así de racista porque estos indígenas decían de importación están reclamando derecho en San Luis porque decían sabemos que los mazaguas son del estado de México y que los mixtecos son de Guerrero y que los triques son de Guerrero porque están reclamando derecho que lo reclamen allá dice una nota de prensa se las puedo traer o la gogleamos luego ahorita les voy a traer mucha información pero una periodista muy importante en San Luis una editorialista encabezó así indígenas de importación profundamente racista este tipo de argumentos hay que explicarle a los jueces de la autoridad que no solo es que sean mexicanos además de eso sino que hasta hay un padrón de comunidades una serie de leyes específicas que están reconociendo estos derechos pero cuesta mucho entonces ahí es donde hablamos del doble desconocimiento uno es la mayoría de los jueces es cierto que no salgan de la capital de San Luis porque no habían llevado muchos puntos de derecho indígena como no se tenía conciencia de su presencia en las comunidades indígenas muchos jueces no conocen de la materia de derecho indígena saben muchas cosas pero derecho indígena no, no lo entienden pero la otra que es más grave es las autoridades estatales los conocen saben porque incluso además antes de ir a la amparo van las comunidades porque además yo a veces digo los compañeros son reamables antes de ir a decir nos vamos a emprender el juicio y demandarlos intentan reunirse con el alcalde le piden un montón de citas a veces los atiende y le explican oiga hay una ley que dice que debe consultar yo le digo a veces se pasan de amables porque van y le piden y le dan un montón de oportunidades y aún así las autoridades dicen no con este caso el gobernador nos reunimos dos veces antes y primero dijo si las voy a hacer las consultas como no nada siguió con su plan de desarrollo y no hizo las consultas indígenas y a la segunda todavía los compañeros oiga ya vamos a presentar las demandas por eso les digo hasta buena onda no es que a la primera hora le ha llevado con mucho intento de conciliación política y no lo hace ese es el que es más grave se le informa a la autoridad oye no tienes pretexto para no saber que tienes esta obligación de hacer consultas previas a los pueblos indígenas lo saben pero lo niegan ese creo que es todavía más grave es grave que un juez federal no conozca la materia bueno es normal que no sepa de todas las materias pero pues le llega un asunto ahora le dice normalmente los secretarios de los jueces que están en priega preparando los proyectos de resolución y todo ahí es grave pero lo estudian pero es más grave creo yo cuando ya saben los derechos y deliberadamente los niegan ahí es un poquito comentaba yo hace rato con el compañero Orlando que tenemos una serie de discusiones en los seminarios sobre el análisis de estos casos este comportamiento Orlando no sé si aquí utilizó la categoría pero le llamo una especie de esquizofrenia legal o estatal dice el estado se comporta así como si reconozco los derechos pero luego te los niego y yo planteo que hay cierta racionalidad en negarlos deliberadamente o sea hay mucho interés como vamos a ver en los segundos casos porque digo que hay una cierta lógica en negar los derechos ah bueno el tercer tema será el de los el segundo es el de los jornaleros bueno vamos a ver un poquito el contexto el jornal agrícola es probablemente entre los empleos legales uno de los más precarizados casi junto con el empleo doméstico y normalmente no es una casualidad este tipo de empleo lo realizan las personas más pobres el jornal agrícola pues campesinos mayoritariamente indígenas salud y hay mucha empleabilidad de menores lo habrán visto muchos niños se estima que entre los 7 millones de jornaleros que hay en el país cuando menos un millón son niños no solo menores muchas razones a los empleadores las manos pequeñas que les convienen entrecomillando para la pizca de algunos productos el algodón el chile la mano pequeña no maltrata ya es el producto en fin esto está en todo el país ¿verdad? hace poquito pues somos la organización de los compañeros sanguínticos jornaleros que estaban reclamando mejores condiciones pero en todo el país las condiciones son iguales en el ámbito legal bueno ahora se reformó la ley del trabajo pero en el ámbito legal el jornal agrícola está en un título que se llama trabajos especiales que básicamente dice que por la naturaleza de este empleo pues es excepcional a todas las reglas de las condiciones laborales mientras todas las condiciones laborales pues deben tener estas reglas mínimas una jornada máxima un descanso dominical unas vacaciones un aguinaldo el jornal agrícola dice por su naturaleza pues no todo lo que se pueda estoy simplificando la ley pero algo así esto permite y posibilita muchos abusos de los empleadores otra vez en una lógica liberal o neoliberal pero domina la voluntad de las partes en el contrato o sea ¿estás de acuerdo en ganar 30 prestigios? sí él quiso ganar 30 prestigios oye pero es ilegal los derechos laborales son irrenunciables los derechos humanos son irrenunciables pero muchos patrones tienen que aceptar bueno 200 pesos pero por toda la familia hay mucho empleo y salario familiar en el jornal agrícola se contrata por familia además de que viven en condiciones de hacinamiento normalmente los albergues donde se hospedan los jornaleros hay un informe en el cientito en San Luis hemos trabajado en este caso lo trabajamos mucho con la red nacional de jornaleras y jornaletas agrícolas con Tlaxinola en centro de la montaña de derechos humanos de Guerrero con organizaciones locales en San Luis respuesta alternativa centro Samuel Ruiz de derechos humanos en fin y hubo un informe hace poquito del jornal agrícola en San Luis lo mismo que en todo el país los albergues son nada higiénicos hay hacinamiento no hay condiciones de salubridad en fin los salarios son bajos precarios al margen de la ley no hay seguridad social menos que menos sindicatos ya dijéramos sindicatos charro no hay sindicatos no hay seguridad social es el empleo más precarizado o de los más precarizados que hay probablemente los trabajos legales porque ya no estoy contando el trabajo explotado y legal pero entre los trabajos legales este probablemente sea el trabajo más precarizado que hay aquí pasó un lamentable accidente hace 5 años como les decía en julio en 2014 murieron en un accidente entre el albergue y la unidad productiva murieron 3 niños que llevan en este es una camioneta de redilas que llamamos y 18 personas resultaron heridas estas camionetas de redilas pues ustedes saben viajan atrás los coronelos iban como 30 personas en la camioneta estas estaquitas o más grandes que estas estaquitas pues claro con el hebrero los niños más pequeños pues salen disparados y murieron 3 niños los adultos solo lesionados bueno en ese momento pues era un accidente de trabajo se acercaron fue Transchinola llegó a San Luis a asesorarles Transchinola buscó quien pudiera llevar el caso y nosotros llevamos el caso laboral junto con el Centro de Derecho Humano Samuel Ruiz y asesorando a las otras organizaciones que ya les decía identificamos claramente un accidente de trabajo este se demanda por la vía laboral así que fuimos a la Junta de Conciliación y Arbitraje no sucedió en la capital de San Luis sino al norte en la zona que en San Luis llamamos el altiplano San Luis nosotros dijimos que es como un perrito bueno ahora incluso el de forma sacó una nota sobre que San Luis es un perrito bueno no sé si lo han visto pero ahora que se fijen en el mapa San Luis Potosí parece un perrito un perrito y este esto sirve para graficarlo la Huasteca está digamos en la colita que es la zona oriental o suboriental y la zona norte que es la cabeza del perrito el copete las orejas es el altiplano la zona que colita con Zacatecas que va hacia Nuevo León San Luis tiene esa peculiaridad dice la canción local que somos vecinos de 10 estados vamos en el centro geográfico del país no político aquí se está en el centro político con fibra sensible pero geográficamente somos el centro aunque nos ubican en el norte ya sepa las llamadas somos el norte geográficamente estamos en el centro bueno ¿por qué voy con todo este asunto? el altiplano es muy diferente a la región huasteca es la zona más semidesértica ya hacia Zacatecas hacia Coahuila hacia Durango esa parte bueno es una zona árida más despoblada en fin ahí hay una junta de concilación y arbitraje en esa zona refiero a todo esto porque luego es difícil incluso bueno no difícil pero para una institución como la nuestra que hacemos abogacía pro bono sin recursos específicos hacer diligencias yo contabilizaba ahora que finalmente se ganó el juicio fácil fácil unas 15 diligencias judiciales uno dirá pues es poco pero el traslado los medios ayudando a una comunidad de jornaleros tienen los medios para sufragar el gasto y organizaciones que todas están igual que nosotros la Chinona a la red nacional de jornaleros simbiáticos fue difícil fue difícil llevar el juicio porque había que estar yendo ahí al sitio hacer inspección judicial desahogo de confesionales testimoniales simplemente los citatores para que enplazar el actuar en la empresa toda una burocracia que hay alrededor de la justicia en México bueno se planteó el caso cuando llegan con nosotros resulta que ya había unas supuestas indemnizaciones que le habían firmado los trabajadores al patrón pero imagínense ustedes para las personas que tuvieron lesiones les dieron 5 mil pesos y para quienes murieron les dieron 10 mil pesos para las familias 10 mil pesos lejos pero muy lejos de lo que establece la ley del trabajo para los accidentes de trabajo cuando hay lesiones o víctimas mortales finalmente el patrón no exhibió estos acuerdos porque eran ilegales y además era aceptar una relación laboral en fin pero cuando llegamos al caso que fue en ese momento después del hospital después de que el patrón fue él intentando que se fueran rápido a sus casas tenga 5 mil y 10 mil que se fueran rápido de regreso entramos al caso presentamos las demandas por las indemnizaciones como les contaba y ahí vamos a la dificultad esta de emprender un juicio donde no hay contratos en el jornal agrícola no hay reloj checador no hay hoja rosa del seguro social es decir para un abogado laboralista a mí me gusta mucho el derecho laboral pero este ha sido un asunto dificilísimo sin pruebas con indicios los testimonios conseguimos que las organizaciones presentaran un diagnóstico conseguimos de la comisión de derechos humanos un informe todo eso nos ayudó pero la primera parte del juicio fue muy difícil porque el patrón quienes son abogados y si les ha tocado llamar la materia laboral si niega lisa y llanamente la relación de trabajo lo que llamamos revierte la carga de la prueba no quiero ser muy técnico con los no jurídicos con los no abogados pero digamos te echa la pelotita de probar lo que están diciendo entonces fue difícil pero ahí vamos reconstruyendo indiciadamente la narrativa del proceso de la relación laboral ayudaron las testimoniales un señor de un estanquillo que les vendía gorditas y refrescos en frente se atrevió a dar testimonio de que los veía entrar y salir fue valiosísimo eso para acreditar la relación laboral que necesidad tenía él si el empresario el propietario es el dueño del rancho él vendía gorditas afuera y refrescos se atrevió a decir que los conocía porque ahí le compraban gorditas y refrescos y que sabía que entraban y salían lo cual nos da una presunción legal de una relación laboral o que más hacían estas personas es difícil pero más o menos con eso otra de Tlalchinola una activista que había estado una temporada en la comunidad y que había venido haciendo un diagnóstico con ellos y que había certificado digamos desde su organización ninguna autoría pública pero ella había acreditado que ellos trabajaban en esa unidad productiva haciendo su investigación nos sirvió un montón pero era un activista decirle bueno es que ella tiene conocimiento porque viene siguiéndonos desde allá hace seguimiento al trabajo que hacen y sabe que pulanos también perenganos trabajaban en ese rancho entonces vino a dar su testimonio eso nos sirvió un montón patronal para acreditar bueno aún así la junta de conciliación y arbitraje absolvió a la patronal dijo que no se acreditaba ni la relación laboral y por tanto la responsabilidad sobre el pago de las indemnizaciones entonces digamos que la primera instancia en materia laboral es una sola pero bueno digamos que el primer juicio los absolvieron al patronal y dijeron no hay nada que perseguir aquí fuimos a un primer amparo para reponer algunas cositas del procedimiento en materia indígena más bien tratándose de población indígena las leyes tienen distintos instrumentos de protección diferenciada tampoco tengo que detenerme mucho que explicarlo aquí pero a veces cuando uno lo da a la prensa dicen y por qué porque como si fuera un privilegio ¿por qué a los indígenas les dan trato diferente? bueno pues porque primero no habla la lengua no es su lengua originaria en este caso ni siquiera hablaban español los jornaleros accidentados le decíamos cuando recibieron las indemnizaciones cuando reciben indicaciones en fin no puede considerarse que aceptaron válidamente estas condiciones y todo esto ¿verdad? y la otra razón es política e histórica la mayoría de las comunidades han sido víctimas de una exclusión histórica económica política y requieren del estado medios de coadyuvancia meter el hombro más o menos para que puedan estar en ciertas condiciones de emprender un juicio con ciertas garantías más o menos para eso existe bueno ya sé que aquí no tengo que explicar esta idea de las acciones afirmativas de los medios de protección diferenciados todo esto pero explicárselo al juez entonces le dijimos en la demanda laboral normalmente los abogados en materia laboral pues casi todo es dinero o sea el aguinaldo las zonas extra las indemnizaciones pero aquí decíamos una cosa más importante desde el primer juicio le decíamos a la junta tratándose de una violación a derechos humanos como es esta tratándose de jornaleros indígenas menores trabajadores hay medidas específicas de protección por población vulnerada que la ley establece algunos mecanismos para echar la mano suplencia de la queja deficiente algunas medidas para que la autoridad ayude y le decíamos además a la junta no solo condenes al pago de dinero porque ese mensaje cuando son disputas de derechos humanos a veces es muy efectivo los procesos de reparación del daño pero a veces es como una especie de patente para violar derechos o sea si las empresas otras grandes dicen si violo derechos humanos y me cocos pago en vez de dejar de hacerlo era como esta medida del partido el que contamina paga pues que pasaba que las empresas grandes otras seguían contaminando y pagando que les salía más barato que hacer medidas de tratamiento adecuado de sus recibos contaminantes pues si alguna vez nos multaban porque también eso no pasa si alguna vez nos pagaban y así aquí si decimos si todo es lana las empresas dicen pues de aquí ya me pasó un accidente de aquí que me vuelvan a pasar un accidente y de aquí que me vuelvan a ganar un juicio que es muy difícil pues pago esa vez en vez de implementar medidas de vigilancia más estrictas entonces no todo es dinero le decíamos a la junta condenalo por el pago de prestaciones no cuantificables en dinero que vaya que la junta emita una recomendación la junta de conciliación y arbitraje que es el tribunal laboral una recomendación que atienda el fondo del asunto medidas de repetición de no repetición de restitución simbólicas un desagrave una disculpa pública una capacitación para los funcionarios implicados y para el patrón en tema de derechos humanos de derechos laborales cosas más simbólicas pero obligarlo a que diga eso me cuesta un poco más ¿cómo dijo el término? ¿el término que dijo? ¿cuál será? ahorita ¿cómo se llama? medidas de repetición de no repetición normalmente en disputas de derechos humanos son uno pide que no solo sea indemnizaciones sino medidas de no repetición del acto o sea que garanticen que no se repite el acto de restitución de derechos humanos y hay más modalidades que también reclamamos aquí una es lucro cesante otra es daño moral que eso sí suele saber cuantificar en términos de dinero y son medidas de reparación de derechos humanos pero todas no nomás una porque a veces creemos les digo que solo es daño ¿no? ay, lo que quieren es dinero sí, pues claro también dinero que les corresponde que está en la ley pero no solo es dinero a veces son simbólicas desagravios como no sé la disculpa pública que le dio la fiscalía a Jacinta Francisco después de haberla detenido pues claro una cosa es de reparación física y material pero otra es un desagravio te ofrezco una disculpa pública para demostrar que la autoridad reconoce esta vulneración todo eso pedíamos desde la demanda inicial pero no no se concedió la Junta absolvió fuimos a un primer amparo para estas irregularidades y le dijimos al juez es que fíjate que la Junta no incorporó enfoque intercultural perspectiva de derechos humanos protección del interés superior de la infancia porque había un niño ese primer juez repuso una partecita del procedimiento pero le insistíamos mucho es frecuente que el amparo sobre todo cuando uno va al amparo directo y conoce un tribunal colegiado no me quiero meter muy técnico los no abogados pero el amparo nos sirve luego ya saben para defender nuestros derechos humanos principalmente tenemos dos tipos el amparo indirecto contra cualquier actor de autoridad administrativa y el amparo directo que me perdonen los abogados si simplifico las causales pero para fines didácticos tuvimos una sesión de amparo pero no te interrumpir porque es bueno repetirlo y lo explicas de una manera muy sencilla y creo que es muy adecuada gracias bienvenido todas las comunicaciones y es muy necesario entender el amparo si, si porque se supone que está diseñado para la protección de derechos humanos pero como les digo se ha tecnificado tanto que obstaculiza mucho el acceso a las personas es para todas las personas y no se necesita formalmente un abogado exacto en teoría pero en la práctica si uno va solo es lo más técnico que hay y si no tienes abogado poca expectativa de triunfo legal cuando efectivamente tendría que ser lo más o sea cualquier persona que dijera oye me violaron un derecho tendría que ir a voy a un amparo así era hasta en el siglo XIX era más fácil poner amparos ahí han documentado amparos de pagabundos prostitutas en fin que iba el amparo cuando una autoridad lo molestaba y obtenían el amparo era más fácil hoy se ha tecnificado tanto se ha burocratizado tanto que es muy difícil especializado tanto bueno les decía que normalmente un juez que concede un amparo en un juicio repone el procedimiento de algún modo se lava las manos porque dice si hizo mal la autoridad pero yo no le digo como lo haga bien nada más le digo lo que hizo mal y repongo y va para atrás ¿por qué decíamos que aquí era muy grave si reponía el procedimiento? porque decíamos después de tres años que ya iba el primer juicio el tentajero el de la estanquillo nuestro testigo ya estaba muy viejito decíamos ¿cómo se va a acordar a tres años o sea cualquier persona no lo dijo por la persona mayor pero a tres años va a ser muy difícil recrear los hechos que antes nos ayudó con mucha precisión a decir entraban aquí a las ocho de la mañana y salían a las cinco de la tarde o antes los jornalos más tempranos pero bueno iba a ser difícil recrear los hechos nos iba a ser gravoso tener que hacer todas las diligencias otra vez ya dijimos que apenas pudimos ir a todas las diligencias las familias ya ni sabíamos dónde estaban porque todos jornaderos están en movimiento si repones el procedimiento nos perjudicas más que ayudarnos porque entonces podemos volver a llevar un juicio con menos defensa todavía entonces bueno fuimos a un segundo amparo contra la resolución que ya es un amparo directo en el colegiado contra el laudo que es la sentencia en materia laboral y a ese tribunal que es un magistrado ahora y que bueno tres magistrados le dijimos al que resuelve o presenta el proyecto que es el magistrado oponente le llaman le dijimos todo esto le dijimos fíjate que hay un niño tienes una cosa que se llama interés superior de la infancia que debe ser transversal fíjate que son indígenas debes hacer medidas de adecuación intercultural fíjate que son trabajadores debes hacer suplecia de la queja deficiente son jornaleros debes hacer un protocolo de trabajadores migranos todo esto y le dijimos todo el andamiaje y además la perspectiva de derecho humano se lo estoy contando muy rápido pero fueron 5 años finalmente un colegiado un magistrado se atrevió a resolver siempre creemos que puede hacer más pero hizo mucho respecto a lo que hay nos dio una sentencia que obliga a la junta a que condene al patrón le dice a la junta reconoce la relación laboral y reconoce la responsabilidad que tiene sobre esta indemnización o sea no repuso el procedimiento hizo algo que muchos tribunales colegiados no se atreven a decirle qué términos debe tener el laudo le corrige la sentencia pero le dice cómo otros hubieran dicho vuelve a hacerla así nada más vuelve a hacerla con perspectiva intercultural y derecho humano observando el interés de la infancia así lo hacen con mucha frecuencia los tribunales y ya pues la junta hace lo que puede o la autoridad y medio que sí medio que no pero aquí le dijo claramente hizo un análisis muy interesante si quieres comparto la sentencia porque es muy bonita en la aplicación de interpretación intercultural que digamos es el sistema general si ahorita mismo me acuerdan ya no hacemos descanso ya nos vamos de corredito se la dejo a Claudia la sentencia porque es muy bonita y ya se las comparte y bueno finalmente el colegiado ordena eso ¿por qué decimos que pudo haber ido más allá? porque no se pronunció sobre esas otras medidas pero bueno al menos condenó por la indemnización que aquí en corto les digo la última actualización que íbamos va como en un millón de pesos digo aquí en corto porque en San Luis luego la prensa me pregunta ¿y cuánto es? y parece que es lo más importante como ah iban por un millón no porque el niño no va a revivir nada el dolor de la familia la pérdida en fin pero al menos es un mensaje otra vez simbólico para que los empleados los empleadores digan ahora sí me costó un millón ahora sí me condenaron o sea hablamos con una compañera de la red nacional de jornaleras y jornaleros fue esta semana allá me desoriento hoy es martes fue el viernes hablar allá con Nico González de la red nacional de jornaleros y me contaba que es al menos lo que saben ellos en la red el primer caso en el que se obtiene una indemnización así para jornaleros en el país el colegiado ordena hacer interpretación intercultural le explica todo lo que es el interés super de la infancia y ayuda mucho para hacer nuestra reconstrucción fragmentaria decirle bueno si bien es cierto que no hay todos los medios de prueba y no tienen inscripción no es una causal imputable al trabajador y esto y esto y esto es el Estado mexicano el que incumplió en no hacer una vigilancia más estricta ha sido una cosa muy bonita pudo haber ido más allá pero el pasito que dio es importantísimo el tribunal colegiado o sea nosotros creemos que se quedó como a ocho pasos o diez pasos pero el que dio es muy importante otro tribunal se hubiera quedado ahí o a medio paso o hacia la pinta como sucede siempre me voy más allá con las analogías pero bueno dio un paso y fue importante me queda una duda yo soy extremadamente capitalista pero supongamos que no existen los derechos de infancia supongamos que los niños vivimos en un planeta donde no tienen que trabajar y entonces usted está hablando que iban tres menores que salieron volando porque seguramente iban a acompañar a sus mamás pero ustedes lograron el reconocimiento de que ellos eran trabajadores y entonces obviamente un millón de pesos divididos nunca va a ser eso pero si hay derechos a la infancia hay derechos a la familia y por alguna razón que ese niño tenía que trabajar porque también por alguna forma o sea vaya uno a veces tiene que entonces esta clase de lo que decía aparte de esa indemnización se está haciendo la proyección o se podría hacer una proyección de lo que el menor representa porque para la familia es un ingreso pero eso era a los ocho años pero a los quince iba a invertir más y ya hay otros hermanitos y cuida o hace la comida si era chica y entonces eso también se lo digo porque es una protección de mi infancia pero el infante todavía tenía otros diez años de protección y el lucro cesante ¿no? o sea se me hace como sí, sí o sea si el niño no tiene mi peca para que ya pero como trabajadorcito entonces sí oye pues también tiene derecho de que le paguen los diez años de indemnización que su papá de alguna u otra forma contribuía y no porque los papás se vayan a beneficiar cortos de pesos porque eso no para nada estoy diciendo eso pero si se me hace como que si hay un abuso un trabajo de un como se llama un patrón sí no sé si tengo la respuesta a este planteamiento o no sé si es la respuesta más adecuada pero bueno sí una cosa sería bien todo como el lucro cesante que es la expectativa de lo que hubieras ganado si no hubiera sucedido la actividad que te lesionó pero más allá que eso la expectativa del desarrollo vital o sea se cortó la vida de un niño que más allá de lo que hubiera podido ganar trabajando pues es la vida de un niño o sea que su proyecto de vida pudo haber sido pues no sabemos trunco o hacia dónde hubiera caminado pero hacia allá no fue la sentencia justo lo que decía el pasito que dio es la indemnización laboral nada más que les decía es mucho en el sentido en que en la medida en que reconoce la relación laboral y la obligación patronal de la indemnización faltó pronunciarse sobre estas prestaciones de derecho humano el lucro cesante toda expectativa de vida todo lo demás así allá lo fue y la otra es no lo cuantificamos nosotros la vida ni el monto está en la ley del trabajo puede ser muy frío sí probablemente lo es porque dice incluso cuantifica los miembros si tienes un dedo si tienes la movilidad pero no te doy el dedo una mano dos manos la izquierda la derecha sí porque por ejemplo en Inglaterra los niños que metían a las minas llegaban a tener algunas cosas y había como algunas no estoy muy empapada pero sí había algunas como que oh bueno volvió a los ocho años no no voy a que morir a los tres que morir a los a los doce que ya no era un buen trabajador entonces digo sí es injusto o sea no me quiero poner a favor del patrón porque no es cierto pero sí digo bueno vaya sí está en la ley o sea en el trabajo no sé si es la respuesta más adecuada ni tampoco es lo que más me satisface pero más o menos así por eso decía hasta donde se logró es mucho porque a veces ni eso se logra faltaron otras cosas otros yo tengo una duda en relación retomando a esta idea de lucro cesante y todas estas formas de compensatorias que han sido características de la jurisprudencia interamericana sobre todo de derechos humanos ¿sabes tú de un tribunal mexicano que se haya pronunciado en este sentido en este tipo de aspectos compensatorios o sea morales si ha habido como las disculpas públicas como el hacer un memorial como hacer un monumento como hacer esas son unas cuestiones morales pero esta es la proyección del futuro del lucro cesante que es se hace un cálculo de todo lo que hubiera ganado en su tiempo de vida laboral la persona en dinero eso lo hace el interamericano lo ha hecho el interamericano pero tengo duda porque no ha sabido nada del tribunal mexicano yo tampoco efectivamente solo reparaciones de tipo daño moral reparaciones simbólicas y eso relativamente nuevo es de las reparaciones nuevo si solo el sistema interamericano yo también lo he visto más allá no lo estamos explorando a ver si en alguna de estas obtenemos algún reconocimiento de medida ¿intentaron en este? en este en este lo intentaron y también dice hay un criterio de la corte que así como no es obligación cuantificar el daño moral por parte del agraviado hay parámetros de referencia a la propia corte tampoco nosotros no hicimos una cuantificación específica sobre el lucro de esa en fin pero no tengo ningún conocimiento tampoco de ningún caso en que en México se haya pronunciado respecto el daño moral eso si es frecuente digamos más o menos actualmente y disculpas públicas y estas medidas simbólicas pero el otro no bueno vamos al último casito porque si no este no se alcanza bueno aquí está la resolución emblemática al fin y ya ¿no? intransigencia judicial ah bueno aquí hay una cosita el derecho laboral mexicano ya se supone que estaba listo para todo este esquema de derechos humanos ya era oral ya era tenía medios alternos de solución de conflictos como la conciliación ya era principialista esta es una cosa de la reforma de derechos humanos ahora en fin ya tenía un montón de cosas para recibir y lo que nos encontramos en este y en otros casos laborales que hemos llevado es que hay mucha intransigencia para reconocer o para hacer interpretación de derechos humanos intercultural etcétera en los asuntos laborales mucha intransigencia de las autoridades ah bueno ahora tenemos la la resolución pero para no variar les actualizo lo que hay hasta ahorita el colegiado dio 10 días a la junta de conciliación para que dictale el nuevo laudo ya van 25 y no lo ha cumplido entregó un informe la junta diciendo que está en vías de cumplimiento de la sentencia que es normalmente lo que hacen las autoridades pero incluso el tribunal tenía un apercibimiento que era una multa para los miembros de la junta si no cumplen su laudo y la posibilidad incluso de sanciones iniciales vía penal en fin inhabilitación del cargo que es lo que establece la ley de amparo no lo han cumplido y esto es lo logramos en la vía judicial y otra vez regresamos a la pelotica la junta de conciliación depende que todavía existe durante un par de años más hasta que desaparezca con la reforma depende del ejecutivo otra vez del gobernador de la secretaría del trabajo entonces ahí estamos otra vez la cancha estamos en la cancha del poder ejecutivo pero ya tiene una orden judicial para que lo haga entonces lo que sigue es el caminito de exigir el cumplimiento de esta sentencia bueno este es el segundo caso y el tercero muy rápido en San Luis como les decíamos está la Huasteca que les decía es la cola del perrito en el mapa la zona sur oriental del estado que colina así como el norte les decía colina con Nuevo León Zacatecas Durango esta parte oriental es la que colina la región Huasteca que incluso compartimos esa región cultural con Veracruz Tamaulipas una parte de Querétaro en la Sierra Gorda es la Huasteca ahí está es una zona más selvática incluso hay una zona boscosa ahí hay más presencia indígena y también por los recursos naturales que hay por la naturaleza que hay hay un montón de megaproyectos sobre el petróleo el tema del paráquina está muy latente bueno los hidrocarburos en general incluso los bosques maderables en fin ahí hay los ríos ahí hay un montón de empresas de megaproyectos con los ojos puestos uno de ellos que hemos acompañado hemos acompañado varios pero uno de ellos es contra un gasoeducto una empresa española que si la coclean tiene muy mala prensa que es Hibertrola se asocia con una empresa potosina que también tiene su propio desprestigio en la región huasteca que es una juguera hace jugos y normalmente le acusan de que deshecha el cabazo al río contamina en fin que es una juguera que se llama Citro Fruit se asocian y crean esta empresa que es Enercitro básicamente porque a partir de la reforma energética particulares pueden hacer este tipo de negocios con los hidrocarburos y como siempre los megaproyectos se presentan como de beneficio común desarrollo es el discurso desarrollista es decir traemos el bien común el desarrollo y déjenos pasarlo bueno vuelvo aquí al asunto esta empresa empieza a hacer unas operaciones y empieza a negociar con comunidades indígenas por la vía de derecho privado digamos hace contratos individuales o privados de servidumbre de paso en fin civiles pero se trataba de territorios comunitarios algunos con régimen agrario de bienes comunales o bienes sigilales y algunos con autoridades indígenas ¿por qué hago este énfasis? porque ahí no es tan fácil como hago un acuerdo con la doctora para que me deje pasar por su casa un tubo porque es de ella su casa ¿no? aquí es una propiedad comunal o régimen de bienes comunes en los que ya sea por régimen agrario tiene que haber un acuerdo de asamblea o por bienes o por el régimen indígena tiene que haber también una autorización de la autoridad competente consejo de ancianos la autoridad que esté ahí la empresa empieza a hacer esto sin decir pero además como siempre sin informarles adecuadamente que ahí donde pasa el tubo de gas pues evidentemente no pueden sembrar ni construir y hay una zona de contención aunque el tubo no es tan grande como se proyectaba inicialmente es como de 60 centímetros de diámetro tiene zonas de contención de metro y medio y metro y medio es decir de protección donde no se puede hacer nada o sea una raíz de un árbol que dañe el tubo pues causar un accidente donde va gas industrial en fin o construir pues evidentemente tampoco cualquier castillo cualquier ruptura puede poner accidente entonces hay una zona de contención de manera que hay unos tres metros en las propiedades algunos solares algunas parcelas donde ya están inhabilitadas o sea si me la rentas ya no puede ser nada ahí o si me transfieres derechos no puede ser nada ahí cuando una comunidad se entera que están haciendo esto me dicen es que no nos informaron bien bueno nosotros normalmente aquí lo que les decía nos asesoramos de expertos unos abogados de derechos humanos y no les sabemos a todos ahí nos ayuda mucho gente de la propia universidad pero especialmente de un centro de investigación que es el Colegio de San Luis tienen ahí ingenieros ambientalistas tienen antropólogos entonces va a la avanzada digamos oigan a ver que hay y entonces se encuentra que efectivamente el gasoducto pues puede ser seguro y lo que quieran pero no les informaron adecuadamente a la gente los riesgos para tomar una decisión adecuada pero sobre todo en términos legales veíamos que no cumplieron el procedimiento y más importante aún regresamos al tema de la consulta las autoridades municipales por ejemplo que dan la licencia de cambio de suelo no hicieron las consultas previas que también eso está en la ley este tipo de cosas deben ser consultadas con las comunidades y no se hicieron los procesos de consulta así que de nuevo teníamos una estrategia al gato fuimos al aparo y hasta ahorita estamos casi casi por ganar obtuvimos la medida cautelar que es la suspensión provisional luego la suspensión definitiva y como les decía creemos que ya ganamos porque la empresa ya dio vuelta a la comunidad a la que asesoramos a las otras que no quisieron o no interesaron bueno va al tubo pero a la que asesoramos que es Chalchitépeti una comunidad indígena ya la rodearon el gasoducto va a funcionar ya llega casi a su destino pero al menos la comunidad que asesoramos la enseñanza es si se organiza puede hacer o sea judicialmente no hemos todavía obtenido la sentencia pero ya la empresa pues le salió caro vimos luego que tenían un abogado de oficinas en el Bontrex y todo esto que sabíamos que cobran pues un mineral por las audiencias y nos da un poquito no crean somos abogados por bono de la universidad pública profesores universitarios son de firmas legales super importantes en México nos encontramos luego si claro que cobran miles de dólares pero luego nos damos cuenta que lo digo sin ninguna falsa modesta ni nada que luego subestiman mucho algunos asuntos o sea como me imagino yo esto no tengo nada para evidencia pero como que piensan que que les va a hacer una comunidad indígena entonces estiman y van como una estrategia como muy light o sea no se vienen con todo tampoco pero o a veces con ciertos pasos que no saben muy bien derecho agrario saben muy bien corporativo mercantil fiscal seguramente si como que menosprecian un poco el agrario y el derecho indígena como que no lo toman tan en serio porque no lo hacen bien y a los abogados populares también ese propio pero ha servido porque fíjense voy a irme un casito atrás y regreso a este en un caso atrás un juez nos requirió en una obra más pequeñita que esta una obra hidráulica un drenaje unos compañeros dijeron oye es que somos de una comunidad a ver si ahora me acuerdo es que estamos en un montón no me acuerdo como se llama es de una comunidad baja y dice esta obra de drenaje nos van a echar agua negra al río donde baja para nosotros fuimos a un pequeño amparo ahí en ese caso era un compañero Sebastián de Tamasuchal un municipio en San Luis y este pues ya fue Sebastián a San Luis aunque hay un juzgado en la Huasteca en Ciudad Valles para nosotros es más fácil llevarlos en San Luis aunque la mayoría de los jueces dicen dice la ley de amparo si hay una obra de ejecución material tiene que llevarse en la zona de jurisdicción más cercana a veces convencemos a los jueces de que nos permitan llevarlos en la capital es más fácil para nosotros porque aunque allá está la comunidad los abogados que tenemos que estar yendo todos los días bueno de vez en cuando las diligencias pues en la capital es más fácil en ese caso nos aceptó el juez recibir el asunto en San Luis porque le decíamos si bien la obra es de ejecución material que es un drenaje la violación que estamos produciendo es una omisión a la ley de consulta también entonces le decíamos permítenos llevarlo aquí sí el juez aceptó llevarlo pero luego sucedió que firmó la demanda Sebastián vino un requerimiento para que aclare la demanda y entonces le dijimos a Sebastián oye mándanos una hojita te vamos a mandar una hoja y la firmas y la devuelves ya hay algunos compañeros que van a la huasteca y vienen tarda ahí tres o cuatro días pero bueno viene la hojita perdón posiblemente no se trata de la misma persona ¿de qué es lo que pasa? para el juez las dos firmas eran muy diferentes entonces normalmente cuando un juez tiene esta duda requiere que la persona venga identifique y firme aquí y reconozca aquí enfrente de mí que sí usted vimos y sí es lo escrito normalmente es una medida de protección digamos se supone que los jueces de amparo son de protección de derechos humanos pero aquí estábamos reclamando un derecho le explicamos al juez ahí sale la parte antropológica le decíamos oye a ver si yo que escribo diario y firmo todos los días un montón de cosas todos los días uno firma un montón de cosas en la universidad pública trámites actas calificaciones lo que sea y yo firmo todos los días y aún así mi firma no se parece de un día me sale diferente cada que uno firma la tarjeta imagínate le decíamos al juez alguien de una comunidad que es ágrafa no es escritura no practica la escritura una persona que además es analfabeta no escribe ni lee habitualmente esto lo hace para el juicio o sea yo le dije incluso a Sebastián si tienes huella no no tengo firma dice Sebastián tengo firma está bien fírmalo porque se vale la huella pero pues Sebastián dijo tengo firma y quiero firmar ya está le explicamos al juez no el juez dice subsiste el requerimiento estésse al acordado por el auto de no sé qué fecha o sea haga casi y venga y firme entonces le explicamos al juez le decimos fíjese que recuerda usted que Sebastián vivienta más un chale que está como a 400 kilómetros de la capital como ir de aquí a San Luis fíjese que Sebastián vive allá y que el pasaje más o menos de su comunidad a la cabecera de Tamazunchal a Ciudad Valles a San Luis viaje redondo sale como en 1800 pesos que es zapatero y que usted le está pidiendo que venga en un día hábil o sea dejar de trabajar un día para esto que supone que es un juicio de protección a delicios lo está re victimizando pues el juez otra vez estése al acordado y subsiste el requerimiento ah porque todavía le dijimos si usted insiste en dudar de su tipo de una comunidad de agrafa en una comunidad donde el Estado mexicano no ha puesto una escuela ¿cómo le exiges que sepa leer y escribir si no hay escuela cerca de su comunidad? ¿se lo estás imputando a él que no sepa leer y escribir? es zapatero es habitual que no sepa leer todo eso le hicimos un constructo ahí y ahí le decíamos si insistes en eso señor juez solicita vía exhorto que un juzgado mixto que son los juzgados que hay en las regiones más cercanas se constituya en tu casa tú mándale a alguien así lo dice el protocolo de actuación facilítale no pues el juez no que venga uy pues un día que vino Sebastián bueno juez no es a la capital la trámite como muchas cosas tienen que ir y dije vamos a aprovechar al juzgado fuimos y pedimos hablar con el juez le presenté a Sebastián y dije mire Sebastián es el quejoso Sebastián ¿y cuánto te costó venir? pues como 1800 un jueves hoy trabajaba sí pues hoy trabajaba dejé de trabajar ¿cuántas veces has escrito en la vida? y Sebastián como 6 veces cuando me casé cuando firmé la del INE cuando llegó un programa de Procede o Procampo o algo de eso y ahorita para el juicio ¿no? dije al señor juez oiga no le parece razonable comprensible que no escriba habitualmente o sea que su firma sea aceptable que no se parezca que sea un signo o sea o que me va a pedir un perito ahora en trafoscopía grafología así no el juez estaba muy chido es que tengo que asegurarme y le explicábamos lo entiendo en términos del juicio de amparo si estuviera yo desistiendo renunciando al amparo a la demanda ¿verdad? me aseguro de que no esté su abogado haciendo algo que no debe o alguien falsificándole la firma pero si estamos reclamando derechos es irracional y absurdo que se esté planteando una duda sobre un requerimiento de derechos no se me explico bueno esto nos encontramos todo el tiempo los jueces digamos insensibles como este asunto del desconocimiento de que ni se imaginan que es algo que hacen de cajón que normalmente sirve para sacarse un poquito de chamba es decir pues le detengo por cuestiones formales o procedimentales y lo rechazo y lo rechazo y lo rechazo y hay que venir sorteando estos requisitos bueno una cosa de estas jugó la empresa dijo que en dos de las actuaciones diferentes la firma de los promoventes no se parecía entonces la empresa requiere un peritaje a las firmas parece como muy colmilludo porque nos dificultaba un montón hacer la diligencia de la comunidad que son ellos de Chalchitépetl que además es muy bonito me gusta mucho porque Chalchitépetl significa en agua cerro de la esmeralda que es un cerro muy verde la copa y este como como la sí o de piedras preciosas de piedras preciosas en este agua y este en el 30 y el juzgado más cerca también está bueno el juzgado de valles que se lo llevamos en valles está como a una hora hay un juzgado unistro que se lleva en valles y era difícil trasladar ahí eran cuarenta y tantos quejosos por un asunto técnico de la ley agraria que establece un mínimo de promoventes para una serie de actuaciones no me voy a meter mucho en eso pero bueno teníamos cuarenta quejosos sabía la empresa que era muy difícil ponernos de acuerdo a todos trasladarlos al mismo día todos dejando ir un día a AVI y al juzgado pero le dimos la vuelta con este asunto del tío estratégico le pedimos que lo desahogaran en Tamás Unchara en el juzgado mixto y que nos permitiera ir yendo de uno en uno o cuando pudieran ir a ratificar la firma y así logramos destrabar este obstáculo que puso la empresa que parece una cosa tontería parece que las firmas no son suficientes y además el juez se digamos acepta este obstáculo que puso la empresa y ahí vamos ya finalmente destrabamos este obstáculo aquí ofrecimos unos petajes de un ingeniero ambiental de un antropólogo y está por ya venir la audiencia constitucional y eventualmente la resolución que de verdad esperamos que nos va a favorecer y aunque no sea así ya la empresa les digo ya dio la vuelta o sea ya se ganó en los hechos aunque no se haya ganado en el derecho pero bueno ya el cierre el postrecito porque ya nosotros tenemos una salida muy cerca el cierre es ¿qué encontramos? hay en San Luis una buena legislación indígena con los derechos humanos pero ni eso basta en materia laboral mucha intransigencia de las juntas de conciliación en materia de consulta indígena falta transitar hacia la sustantividad la ley es muy enunciativa en defensa del territorio los jueces son muy formalistas tengo una hipótesis que estamos trabajando para análisis de los casos en San Luis llegan los jueces aunque sean federales y se hacen mucho a la lógica y al modo del circuito de San Luis de la región judicial de San Luis no se atreven a tocar intereses de grandes empresas no se atreven a molestar mucho al gobernador aunque a veces se viene un juez los jueces federales los jueces distintos son jueces federales y pueden venir de otro lado hay unos que van de la Ciudad de México otros que van de Oaxaca y hay algunos que tienen fama de muy aventados se ven unas resoluciones bien buenas llegan a San Luis y como que es una hipótesis no tengo todavía evidencia pero que se hacen un poquito a la lógica de los entornos judiciales los actuales los jueces federales y finalmente para cerrar esto que yo quería presentarles y que sea útil para el curso que están tomando es en tema de experiencias judiciales retomo la idea con la que empezaba que hay esta especie de doble desconocimiento uno a veces hay que andar enseñándole a los jueces derecho indígena que es diferente al derecho civil a veces hay que explicarle que los sujetos de derecho indígena son otros y no es no son las personas en las ciudades y que no necesariamente son campesinos como les decía explicarles todo eso un ejemplito más ya para cerrar un juez en el caso de consulta indígena nos dijo que le dijéramos que es una comunidad indígena muy interesante muy interesante claro uno diría por qué pero nos dio la pauta para echarle todo un rollo porque además nos decía teníamos como les decía la comunidad mixteca mazagua tiki en la capital los mixtecos están en un territorio que incluso ya les donó una administración municipal hace como tres o cuatro administraciones una colonia sin servicio todavía pero no la colonia pero la comunidad mazagua vive en donde quieren o donde han podido se reúnen algunos jueves algunos dominos para sus asambleas en algunos sitios pero el juez nos decía que explique la ubicación geográfica de los 50 entonces no se da la oportunidad de hacer una explicación antropológica de la comunidad le decíamos un poco las comunidades son como chicles no es un concepto rígido le decíamos cuando hablamos de la comunidad LGBT no es que haya un gueto de gays o sea que todos vivan en una sola colonia de los gays para ser una comunidad no pues viven donde quien no puede se autoascribe por elementos de identidad a un grupo poblacional en el que se identifica o sea y le decíamos estos cuates también la resulta que vienen del estado de mi son más aguas vienen de distintas poblaciones van llegando a San Luis se establecen ícono con la familia y van a las asambleas que establecen los jueves y los domingos y van a la misa y cumplen mayordomías lo que haya que hacer ahí está pero no necesariamente es que tengan que vivir todos juntos o sean vecinos explicar eso después nos da una oportunidad bien bonita pero además de saber efectivamente decía señale las medidas con indancias y la ubicación geográfica precisa para de la comunidad más agua decíamos no hay cuál es su zona geográfica delimitada las ciudades de San Luis Potosí porque están reconocidas en el padrón aquí están si uno vive en la colonia el saucito y otro vive en la colonia morales ahí está pero es una comunidad no todas las comunidades son mano a mano codo a codo y vecinos así tenemos un rollo antropológico del concepto de comunidad indígena bueno hasta eso ese juez primero lo pidió y ya cuando tenga por cumplir el requerimiento hasta eso les digo a veces es un poquito pedagógico enseñando un poquito de la leche indígena a veces se ve que realmente no saben pero a veces les decía el más grave saben y lo niegan que ese es el evento más grave con el que peleamos bueno les quise traer casitos que andamos como explorando como experiencia por si les toca defender el chiste y como lo hemos sorteado a veces sí a veces no y a veces algunas victorias legales ya no les traje todas las que nos dicen que no pero algunas veces sorteamos estos obstáculos y bueno finalmente con lo que cerraría es nos ayuda mucho a los abogados todas las personas que no son abogadas especialmente antropólogos activistas líderes comunitados porque explican estas cosas a los abogados o sea yo todo esto que se los digo pues claro es un cúmulo de cosas que uno viene recogiendo de las propias comunidades o de otros saberes o sea y lo traduce digamos al lenguaje de los abogados pero por ahí más o menos es donde le damos la vuelta bueno yo con esto cerraría y casi casi que salimos corriendo así que de las preguntas muy rápido que tenemos la salida gracias gracias agradecemos la presencia del doctor Guillermo y lo que vemos con su presentación y lo hemos visto estudiado de diferente manera con los diferentes invitados que hemos tenido de lujo por supuesto es que además de la lucha por el reconocimiento de derechos lograr ese reconocimiento de derechos como derechos objetivos la positivización de esos derechos posterior pero la garantía de estos derechos no significa la eficacia de los mismos es decir que se apliquen y que se apliquen con todas estas perspectivas pro-mime de derechos humanos intercultural género no discriminación progresiva etcétera entonces aquí estamos teniendo entonces la utilización del derecho de una manera como diría el maestro Jesús Antonio de la Día de Rangel emancipatoria insurgente también y también este elemento que lo ha mencionado constantemente el doctor Guillermo que es el papel del sujeto de derecho en el caso de los pueblos indígenas el sujeto comunitario de derecho a la organización entonces creo que es oportuno aprovechar la presencia del doctor rápidamente antes de que se nos vaya para algunas preguntas inquietudes comentarios la doctora y luego la compañera muchas gracias y hasta dar ganas de haber estudiado algo claro muy claro muy claro y bueno con el miedo de que no soy abogada de que soy médica y metropóloga quisiera dos cositas una de ellas es la utilidad de la metodología de la etnografía antropológica para el registro y conservación de un testimonio usted mencionaba el señor que dio su testimonio de que eran trabajadores agrícolas y que ya estaba muy anciano ¿no? y la dificultad de reconstruir hasta que punto este levantamiento etnográfico con la metodología antropológica ahora con los nuevos medios que es la videograbación y eso es aceptado en ciertos casos con porque son procesos a veces de muy largo duración ¿no? y tenemos esos riesgos con los ancianos eso por una parte pero el más importante es todo lo que usted dijo yo lo llevé al escenario de acteal como el mismo derecho puede usarse de diferentes maneras junto al conocimiento y unos abogados lo utilizan en una forma y otros en otra y quienes se adhieren eso permitió la división de la organización donde fue la masacre de acteal y por ejemplo un abogadazo que hizo doctorado en la tierra bla 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 está con esta parte no recuerdo el término de la parte de indemnización como la más importante objetivo de lucha para obtener justicia y por otro lado otra porción que lo hace en términos de la de pedir disculpas de la parte simbólica en base a valores de otro tipo no mercantiles no económicos y como el mismo derecho sirve para dos objetivos totalmente diferentes pero además como causa de división de una comunidad y que en muchas ocasiones se convierten en enemigos cuando el objetivo es el mismo gracias le pasa se puede señor bueno nada más para reafirmar usted dijo que en teoría y en la práctica pero cualquier persona que pertenece a un grupo indígena que llegue a la ciudad de México sigue teniendo sus derechos indígenas aunque no viva por toda su comunidad bueno a ver ¿hay otra intervención? a ver bueno empiezo ahí en general sí pero habrá que ver caso por caso que se estaría planteando pero en general yo diría que sí hay algunos criterios de jurisprudencia algunas tesis del poder judicial que han reconocido que un miembro de una comunidad cuando actúa reivindicando derechos pueda hacerlo válidamente a nombre de toda la comunidad aunque no sea una autoridad incluso de la propia esto se ha venido diseñando así está en el protocolo también de la corte ya me acordé ese criterio los protocolos son muy interesantes y dan algunas líneas entonces en general diría que sí pero habrá que ver qué caso concreto se plantearía ahí y en el caso de la doctora sí es muy interesante que ahora se pueda hacer uso de estas herramientas y es que a mí me pasa que esto como abogado y un poquito antropólogo a veces me da la tentación de hacer yo el registro etnográfico pero luego no nos alcanza para hacer todo o hacemos de abogados o hacemos de antropólogos sí a veces nos auxiliamos de antropólogos ya han hecho algunos documentales algunos instrumentos algún registro estudiantes o colegas antropólogos de los casos que estamos acompañando en este de consulta indígena hay un antropólogo que está haciendo el dictamen y hace un registro etnográfico más riguros entonces sí ofrecerlo como prueba sería sí lo pensaba ahorita que lo decía no creo que me imagino que un juez pedía por ejemplo que el video esté certificado por un notario por ejemplo o sea que en presencia del notario haya hecho su testimonio para darle validez algo así no sé si sería muy fácil que lo aceptara una declaración testimonial por video o sea tendría verdad tendría que ver como si pienso como como juez formalista algo así en presencia de alguien con fe pública tal vez pero bueno sí ya son herramientas que uno usa hay una chatita que la clase que yo doy ahí en la maestría es antropología para derechos humanos y normalmente hablamos de estas tres vertientes como el uso de la etnografía el análisis de los derechos humanos como herramienta también en este caso de postulación de casos y digamos para la investigación nosotros hacemos más de tipo cualitativa en derechos humanos entonces ya hay una referencia muy interesante en la antropología para derechos humanos bueno pues por ahí pues creo que eso es todo sí para el ver sí pues este muchas gracias Guillermo muchas gracias a todos a todas nos vemos la próxima sesión gracias y si alguien me interesa seguir en el facebook está la clínica de litigio estratégico UASLF porque está la otra allá atrás de la UNAM de la Universidad de Michoacán la nuestra es clínica de litigio estratégico UASLP y ahí estamos las noticias todo esto recuerde que va a dejar el caso y bueno le mando la sentencia ahorita de camino ya que vayamos en el taxi porque salimos corriendo sí perdón bueno muchas gracias un gusto de nueva cuenta perdonen las prisas como siempre de salir corriendo gracias 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 gracias